Mucho se ha discutido a nivel local y nacional el tema de la eutanasia, es decir, el dejar morir a un ser querido cuando éste ya presenta una enfermedad muy grave y en fase terminal. Si bien el término no es aceptado aún, en Aguascalientes hay un proceso llamado voluntad anticipada, en la cual se pacta que en enfermedades terminales no se realicen acciones de resucitación, sino que se deje morir a los pacientes. En este sentido, el titular de Licea señaló que anualmente esta dependencia recibe 100 solicitudes de este tipo. No quiere, bajo ninguna circunstancia, que se lleve a cabo medidas heroicas, es decir, cuando prácticamente su corazón deja de latir, que no se hagan maniobras de reanimación, que se le deje morir tranquilamente en casa, particularmente, dignamente, rodeado de sus familiares, de sus seres queridos, en su entorno. En este sentido, Sergio Velázquez García señaló que si bien esta no es una decisión fácil, siempre es importante la orientación de una persona especializada en tanatología, pues muchas veces las acciones heroicas o de resucitación son muy violentas y todas las personas tienen el derecho a tener una muerte digna y tranquila. Es ahí justamente donde entra mucho la labor de un buen tanatólogo, de una buena tanatóloga. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.